se le ha acusado como narcotraficante durante varias décadas y después de mucho tiempo el Poder Judicial se ha pronunciado al respecto en varios, en varios, en varias denuncias, en varias demandas que ha tenido Víctor Girado y ha quedado limpio de polo y paja. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amable. Es una buena oportunidad, sobre todo hoy, sábado de gloria, para que podamos hacer conocer a nuestros televidentes la verdad precisamente que tanto es necesaria en este periodo de nuestro país, respecto de que podamos informar al pueblo de lo que a veces, insistamente, ocurre con algunas personas. Víctor, se te involucró mucho en el proceso de la muerte de una señora Juliana Villacort. ¿Se te involucra siendo abogado de un vecino? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el tema es muy sencillo. Nosotros los abogados creemos en la versión de nuestro patrocinado. Y en este caso, se presenta a mi estudio un individuo recomendado por un amigo que un otro abogado y me dice, Víctor, yo no veo a temas penales, este amigo mío tiene una situación de una presunta secuestro, un secuestro, un secuestro de una chica. Así que lo recibo y me cuenta su versión. Me dice que efectivamente salió con una chica que se dedica al benetricio y que como no se pusieron de acuerdo, la dejó en el óvalo y eléctrico. Y eso fue todo. Lo impuse, uno de los abogados que trabaja en mi estudio, lo llevara a la policía, hiciera su manifestación y allí quedó el tema. Pasaron varios meses y de pronto este individuo, que ya estaba capturado, porque se comprobó que él sí, efectivamente, la había matado, amplía una instructiva, extrañamente, después de más de seis meses, extrañamente amplía su instructiva diciendo que yo le había dicho que desaparezca el cadáver. Y por ese motivo es que a mí me involucran en el proceso penal y tuve que concurrir al penal de Durigando, sentarme de banquillo a los acusados. Hasta que por fin terminó el proceso y la Puerta Suprema, tanto como explicar su permiso penal, me han absuelto. Muy bien. Pero ¿por qué? Le viene la pregunta. ¿Por qué? Es que yo me había involucrado en ese tema por un individuo que, al contrario, como abogado, estuve patrocinando y ayudando al comienzo de la investigación. Resulta que como piloto, soy además presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos. Esa asociación tiene por finalidad cautelar que las compañías de aviación y que las autoridades aeronáuticas controlen y fiscalicen el mantenimiento, el entrenamiento, la seguridad de los vuelos, el avión de los pasajeros, el avión tripulado. Y esta asociación que presido había hecho una denuncia ante el Congreso de la República que motivó el cierre definitivo de la aerolínea aeroporto. La aerolínea aeroporto, ustedes lo saben, ha desaparecido por completo y es de la familia Palacín, tremendos enemigos que me compré con el cierre de esta empresa. Y aquí en Perú, desafortunadamente, pues sabemos todos que es muy fácil que a alguien le imputen un delito y que lo procesen. Como también es muy fácil que alguien que sí tiene responsabilidad no lo involucre y lo liberen. Entonces es así como este tema, que tomó cuatro años y medio durante los cuales estuvo procesado y concurriendo al penal de Boligancho a aceptarme de abatir los acusados, ha terminado felizmente y ahora es a mí a quien le toca utilizar la justicia a efecto de demandar a quienes corresponden y denunciar también a lo que le toque. Hay una sentencia de la Corte Suprema en lo penal en la que los cinco vocales unánimemente declaran que no tengo ningún indicio, ni siquiera pequeño para que se me hubiera condenado por el delito de encubrimiento real. El encubrimiento real consiste en que efectivamente yo le hubiera dicho desaparece el cadáver y no pudo ser así porque él cuando me va a buscar había pasado más de cinco días que ya había matado y ya había desaparecido el cadáver, así que era imposible que yo le diga que desaparezco a Alaga algo que ya había desaparecido. Así de sencillo. ¿Desde cuándo estás limpio de polvo y paja en el Poder Judicial? ¿Cuánto tiempo ya estás? Bueno, he tenido varios procesos, no solamente... No solamente eso, a mí me vienen persiguiendo desde el año 80, en la época que denuncié a Zanatti por lo ahora del MUC. Yo era en esa época presidente de la Asociación de Pilotos de Fosset y denuncié a Zanatti por el mal uso de lo ahora del MUC. Y ya en esa época me despidieron, en esa época también fui involucrado en otro caso de narcotráfico en el que también fui procesado y también la Corte Superior y la Corte Suprema me absorbieron. O sea que estamos hablando de una persecución por denunciar a los mafiosos, a los corruptos, a quienes no les importa la vida de los pasajeros durante más de 35 años. O sea, todo comienza en el gobierno de Morales Bermúdez. Todo comenzó exactamente en el año 80, en el año 80 a finales de Belaúne con Alacarcía. En el gobierno de Alejandro Toledo, Toledo tenía un asesor presidencial, que era Palacir, y Palacir era un especialista en derecho a arenauco. ¿Con él tuviste un acercamiento de repente para que pueda divertir estas cosas? No, al contrario, él es uno de los miembros de la familia dueña de la aerolínea Aero Cóndor que yo hice cerrar como presidente de la asociación de pilotos peruanos. ¿Te ganaste el odio? De todas maneras. Es que una compañía que efectivamente tenía 35 años de antigüedad, y yo le había dicho al dueño, Carlos Parasín Fernández, un viejo dedicado a la aerolínea Autega, había sido piloto fumigador cuando yo lo conocí allá por un año 70 y tantos, me dije, Carlos, tu compañía está cometiendo una serie de gravísimos incidentes, se están rompiendo motores, se están reventando llantas, se están rompiendo fragmentos de la cola de tus aviones, te estás haciendo un mal mantenimiento. Yo no quiero favorecer a Alain cerrándote tu compañía, así que o mejoras tu mantenimiento o te denuncio. No lo hizo, continuaron los incidentes graves exponiendo navíos pasajeros, y bueno, pues no me quedó más remedio que ir al Congreso de la República a denunciar, se hizo una investigación y tan cierto eran mis denuncias que en muy pocos días se le canceló el permiso de operaciones y esa compañía desapareció del mercado. Entonces, comprenderán ustedes que 35 años de vigencia de esa aerolínea termine desaparecida por mi denuncia, pues el odio desaparece. Hasta ahora sí. Ah, sí, sigue. Sigue como presidente de la... Sigo como presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos, me han vuelto a reelegir hace necesariamente dos meses, y voy a seguir, gracias, voy a seguir batallando contra todas las aerolíneas, no solamente contra Aerocondro, lo he hecho desde el comienzo contra TACA cuando recién apareció, también por los abusos de cometida con los pilotos, a LAN, a Cataño también lo he denunciado, está en mi blog, varias denuncias contra Cataño, me han publicado varias entrevistas contra Cataño por Toribia en el mes, es decir, a todas sin excepción, porque como a ninguna le debo ni un favor, jamás me han entregado un pasaje, jamás me han dado un obsequio, una botella de whisky, nada, no le acepto nada a ninguna aerolínea, para poder tener la interesa moral de decirle a esa aerolínea que estás cometiendo tal o cual irregularidad, igual con las autoridades aeronáuticas, también denuncio al ministro de transporte, denuncio al director de aeronáutica civil, ya no tengo ningún temor de hacerlo, porque ya estoy acostumbrado a enfrentarme a los poderosos. ¿Quién elige al presidente? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Ah, la Asociación de Pilotos Peruanos tiene asociados a casi todos los pilotos del Perú. Muy bien. Pilotos que pertenecen a diferentes compañías. Ah, a todas las compañías de aviación, así es. Pero ¿qué ocurre? Las compañías de aviación en el Perú actualmente ya no es como antaño que tenían sindicatos. Los sindicatos defendían sus intereses de sus trabajadores y entre ellos de los pilotos. Desde que desapareció Fósil y desapareció Aero Perú, ya ninguna otra aerolínea ha tenido un sindicato excepto LAN, que tiene un sindicato que, en mi opinión personal, y lo digo aquí frente a cámara, es un sindicato propatronal, porque no denuncia las irregularidades graves que vienen cometiendo los abusos que vienen cometiendo LAN contra sus tripulantes. Entonces, en esta asociación, repito, están afiliados todos los pilotos y copilotos, no tripulantes de cabina, no hostes ni perros, ni mecánicos, solamente pilotos y copilotos. Y son ellos los que, a través del Internet, porque están por todas partes del mundo, hacen las votaciones para la elección cuando se convoca. Y, además, estoy comprometido, mediante el Estatuto, a no divulgar los nombres, porque, de lo contrario, serían víctimas las represalias de las empresas. Así es. Se debe hacer una elección a muerte. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero, bueno, afortunadamente, gozo de la mayoría de... porque conocen mi trayectoria después de más de 40 años de dirigentes, del sindicato, y saben también que me he enfrentado publicando libros sobre investigación accidente. El último vuelo fue... El último fue... Que había un FAP, que es un avión militar. Entonces, conocen mi trayectoria y prefieren que sea alguien que, como yo, ya está retirado y no tengo el temor de que ninguna aerolínea me despida, ninguna aerolínea me sancione. Así es que, los miembros de mi junta directiva, todos, son retirados. Se involucran también en problemas en el autotráfico, porque con eso venimos luego del corte. Gracias. Qué bravo es tu situación. Ah, no, pero eso es... Gaje del oficio, también es una mujer luchadora, y al hombre también. Ya sabemos lo que se nos viene. Sabemos lo que se nos viene, así que... Ya viene, ¿no? No tenemos ningún temor, ningún temor, porque tratamos sin... 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 medir las consecuencias y estar pensando en que, que... otra vez voy a estar involucrado en el proceso. Gracias, corazón. Y bueno, hemos salvado este... Por ejemplo, esta es una... Mira, esto es algo que había omitido. Mi denuncia en este libro, el último vuelo del FOSSE, acaba de ser admitida por el fiscal, el fiscal ya formuló denuncia ante el juez, y ya se está abriendo el proceso. Me imagino que... ¿Sabes cuántos años he adorado? Que esto... La investigación de este accidente me tomó ocho años. Ocho años investigando hasta llegar a la verdad causa del accidente. Publiqué el libro y hice la denuncia. Y ocho años me he demorado luchando en la fiscalía para que por fin el fiscal formalice denuncia. Dieciséis años. Entonces, para que vean ustedes mi perseverancia. Victor, me imagino que después en esto tú vas a ser algún... Ya los tengo a todos denunados. Ah, sí, los tengo a algunos, los tengo demandados y ahora los denunciados. ¿Entendiendo? Lo que tiene, demanda, demanda. Lo que no tiene, lo que no tiene, denuncia. Lo que no tiene, es decir, no es. Es natural, ¿qué voy a hacer gastando mi dinero? Gente que no pasa naturalmente en truco. Así es. Está de tiempo. Víctor. Feria de tiempo y de dinero. En el 2006 se hubiste involucrado en el proceso de selección del candidato para Ollanta. ¿Cómo va a ese dinero? ¿No lo podemos copar? Sí, por supuesto, con gusto. Sabemos que no dice Iromata San Juan. Sí. Sí, 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 sí. Hay un video en el que le digo que ha traído a la presionada por otro lado porque efectivamente se ha gustado. ¿Cuál es la etapa de la etapa? Bueno, ahora, es la ultraderecha de la corona. Estamos en contra de un problema. Bien, amigos, tenemos el primer problema en el que se involucra en el narcotráfico. ¿Cómo ingresa Víctor Fierado a este proceso siendo una persona transparente, una persona que ha luchado siempre por que la verdad salga adelante, incluso con libros publicados y hoy día con una sentencia de absolución total que demuestra su transparencia? ¿Cómo Víctor Fierado termina involucrada en el narcotráfico? Bueno, eso fue allá por los años 80 cuando denuncié siendo miembro, siendo presidente de la acción de productos peruanos denuncié a Alfredo Zanatti por el mal uso de la doctora de Muc o Mala García. La doctora de Muc como usted sabe en aquellos tiempos tenía un precio muy especial para favorecer a las empresas de manera que pudieran importar activos para las empresas y entonces Zanatti sacaba los dineros de Fossil compraba dólares de Muc y los utilizaba para otros fines y entonces yo denuncié a Zanatti y esa denuncia me costó pues que a su vez tomara represalias contra mi persona y esas represalias consistieron en despidos me despidieron de Fossil les hice un juicio le gané porque en esa época había reposición y luego como no podían conmigo yo seguía denunciando no les dio más remedio que utilizar la vía del proceso penal por tráfico ilícito de drogas que inventaron como en este caso que he narrado hace un momento de la chica asesinada que realmente fue una metatriz asesinada igual me inventaron una vinculación con el que en esa época era el más grande narcotraficante del Perú Carlos Lambert y me involucraron en ese caso para simplemente sacarme de circulación y meterme a la cárcel es un proceso que también me tomó bastantes años poder limpiar mi imagen salía absuelto por la primera instancia salía absuelto por la corte superior en esa época se llamaba el Tribunal de Justicia y después por supuesto por la corte suprema así que también lo vencía a Zanatti y por último fui quien uno de los que influyó para que Zanatti fuera para la cárcel como todos sabemos estuvo preso por el malusro de la Rebun y también sabemos que utilizando las influencias con Montesinos se liberó del pago de 95 millones de reparación civil y la evolución de los otros 25 millones de dólares que le correspondían por el mal uso de los dólares bien tenemos una llamada buenos días hola buenas tardes le saludo la señora María Alcalá buenas tardes a los señores que están conmisiones del programa quiero saludar especialmente a los dos girados que se encuentran presentes saludarlo a usted los dos girados le saludo a la señora María Alcalá y decir que realmente es un ruso en usted a mí me consta su consecuencia de lucha por la transparencia contra la corrupción creo que tiene que seguir adelante creo que no debe dejarse decir por nada ni por nadie ni por la prensa María y seguir y pedirle que de repente siga impulsionando usted también en política porque necesitamos este tipo de políticos como usted que realmente haga realmente llegar la palabra del pueblo que es la voz de Dios y claramente siga adelante a los dos girados al menos con muchas señores aquí en Vía El Salvador apostamos por su persona porque sabemos la persona que es usted siga adelante a los dos girados muchas gracias muchísimas gracias señora María Alcalá las palabras se reconfortan y realmente estimulan a seguir luchando como usted lo está solicitando y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida gracias Víctor has pasado el proceso en el gobierno de Alan en el gobierno de Toledo y terminas rompiendo con con llantas también ¿cómo es que Víctor se ha dado después de tres gobiernos de golpes y golpes y golpes y sigue de pie en el 2005 2006 eras una de las personas importantes entre el partido nacionalista es más eras tú quien tomaba las evaluaciones para ver quiénes eran los candidatos al congreso y de pronto hubo un fraccionamiento con Ollanta ¿qué pasó? Gracias por la pregunta lo que ocurre es que cuando nosotros empezamos a trabajar el proyecto político con Ollanta allá por el año 2000 en realidad teníamos un proyecto que consistía en un cambio total pero dentro de la democracia cambio total de cómo es que se viene manejando el cambio social un cambio de sueños así es pero todo dentro de la democracia y por eso es que participé en ese proyecto incluso ocupando cargos importantes como el de el secretario nacional de la organización creé una serie de bastantes comités ya tú sabes ustedes saben lo labor que se tenía en aquel tiempo el asunto el asunto es que de pronto descubrí que Ollanta tenía reuniones a nuestras espaldas con gente de la izquierda y esto lo conversé con varios miembros del equipo con el cual trabajábamos y todos coincidieron en que yo debía ir a hablar con Ollanta para aclarar la intervención Ollanta no lo negó aceptó que efectivamente se reunieran con esta gente y opinó que estas personas de ultra izquierda tenían buenos cuadros tenían experiencia y que iban a sumar votos yo me opuse y le dije que en primer lugar él no había comunicado con el secretario nacional del cual yo era parte y que estas personas de la ultra izquierda iban a asustar más al electorado que ya estaba asustado con él y que no iban a sumar votos así que esa discrepancia que no se pudo solucionar en ese momento hizo que yo a pesar de haber trabajado tanto y invertido tanto decidiera retirarme y conmigo un gran número de personas del entorno cercano y alta y miembros de varios comités así que bueno desde ahí ya pero no te retiraste en silencio porque salió a la luz ah si por supuesto yo di declaraciones públicas que salieron en la televisión en el canal 4 en el canal 5 salieron los videos con mis declaraciones muy enérgicas porque cuando yo denuncio denuncio con todo no tengo ningún temor a decir la verdad quien dice la verdad no miente ni ofende hay una doctora en el gobierno de Perledo hay una doctora en el gobierno de Arlan hay una doctora en el gobierno de Ollanta o se limaron las perezas con Ollanta no en realidad yo no he tenido necesidad de limar las perezas con nadie porque cuando he dicho algo he denunciado algo lo he hecho con la verdad y si el Perú no Ollanta el Perú necesita como sabemos que necesita expertos especialistas en determinada área y hay que trabajar por el Perú tú y yo y todos lo haremos porque eso lo queremos la señora María Clávez ha llamado a su momento es lo que quiere que gente con experiencia gente con honestidad con capacidad trabaje por el Perú pero bueno eso ya depende de los que están en el poder de asimilar o no estas propuestas que está haciendo el propio pueblo doctor Quirado usted mismo acaba de ratificarlo por su experiencia por ser un especialista experto en esta materia de derechos aeronáuticos el presidente Humala cuando se unió el cargo lanzó una propuesta presidencial de detener la línea aérea de bandera ¿usted comparte esta propuesta? bueno yo he publicado varios artículos si me han entrevistado una vez sobre el tema y me he manifestado de la siguiente forma he dicho que línea aérea de bandera de ninguna manera línea aérea de bandera consiste en que es el estado peruano el que pone la línea aérea e invierte y eso significa centenares de millones de dólares a un negocio que es altamente riesgoso y sobre todo aquí en el Perú para salir a competir con un monstruo que se ha apoderado del transporte aéreo nacional que es LAN entonces para salir a competir con LAN se necesita invertir demasiado muchísimo dinero no es conveniente no es conveniente para el estado pero si se puede fomentar inversionistas privados peruanos inviertan dándole una serie de estímulos no me refiero a estímulos tributarios ni tampoco subsidios simplemente dándole facilidades para que puedan importar aviones más modernos más rentables más económicos de manera que el servicio al pueblo peruano que es al servicio aéreo me refiero al servicio de transporte aéreo que es tan costoso tan caro puede ser realmente servido con mejores aviones más eficaces más eficientes más económicos y entonces estoy seguro que si se decide por crearse una línea debería ser una línea aérea fomentando o estimulando a inversionistas peruanos que yo estoy seguro que si los hay conozco a varios de ellos que me han hecho la consulta una inversión privada privada 100% de peruanos que están dispuestos a invertir y por supuesto lo que podría hacer el estado peruano a través de este gobierno es dar una serie de estímulos por ejemplo ¿quieres más rutas a Cusco? muy bien te vamos a dar más rutas y más frecuencias a Cusco pero también da un servicio en tales pueblos de la frontera con Colombia con Brasil o con Bolivia entonces hay pueblitos que están aislados por completo y que para trasladarse en una emergencia se demoran una semana para llegar a una posta médica ¿y por qué? porque no hay pequeños aeropuertos que puedan ser servidos con avionetas o aviones más pequeñas doctor Ojea ¿cuál cree usted que eso es el problema más álgido que tiene Ollanta con el pueblo del FEDO? el problema no es uno solo son varios pero los puedo resumir en uno el incumplimiento de sus promesas él prometió demasiado que sí es factible es factible cumplir pero no lo está haciendo no está cumpliendo ¿cree usted que se encapsuló mucho con la ultraderecha? bueno en realidad en mi opinión personal yo por lo que leo veo oigo me informo considero que la ultraderecha realmente ya lo tiene ya se deshizo de toda la gente de la izquierda moderada que lo apoyaban y que lo han llevado al poder creo que quedan solamente uno Rocayolo y alguien más por ahí el discalseco está en el congreso en fin bueno de Santo María también tiene esta razón sí muchas gracias y el asunto es que ya no va a poder cumplir porque los intereses de la ultraderecha pues no son los intereses del pueblo peruano ¿y la presencia de Nadine en todos los eventos cree que es óptima o debería dar un paso al costado? no en mi opinión personal Nadine es una una dama que tendría que dedicarse a sus labores primero del hogar y luego dar no un paso al costado quedarse en el sitio que le corresponde ese tema de la primera dama del Perú la primera dama del país ese tema es una en mi opinión una guachacería a quien se ha elegido es al presidente de la república ese señor tiene el voto del pueblo peruano su esposa podría ser soltero incluso no tiene ningún cargo pero cree que puede ser anfitriona ella sí puede tener en algunos a participar en algunos atos protocolares puede presidir una comisión de damas y tener una serie de actividades sociales pero no pues con tanta figuración como la que está participando actualmente ella si es que pretende participar en las elecciones del 2016 como lo están diciendo por ahí sinceramente yo no le auguro éxito así que mejor es que se arregle un poquito de Ollanta que lo deje que destaque que haga labor social que le indiga como esposa le diga oye cumple con lo que has prometido eso sí lo puede hacer en su hogar en su momento de su realidad con igual bien doctor Girao de verdad ha sido un placer para nosotros tenerlo acá en el programa por lo menos creo que la parte del cono sur donde llega esa emisora ya conoce el tema más importante que quedó suelto que se supo la verdad y que Víctor Girao sigue siendo la persona transparente por la que nosotros siempre apostamos muchas gracias por estar en nuestro programa y le dejo los micros para que se despide el público oyente y ya está con nosotros Walter Kispe quien estará terminando de decirnos todo lo que pasa con este bendito convenio en Pampo Comercio muchas gracias Víctor tienes los micros muchas gracias a ti por favor les ruego que cuando puedan tengan un interés a otro tema yo encantado de venir porque este pueblo de Villa El Salvador es uno de los más luchadores y ejemplares del país y importantísimo que escuchen a personas ajenas al pueblo creo que venimos a decir solo la verdad juntos muchas gracias gracias a todos que no hoy